En la isla de Sulawesi, en Indonesia, se ha encontrado la pintura de un animal más antigua de la que tenemos conocimiento. La pintura representa un cerdo, un cerdo que parece estar mirando la pelea entre lo que parecen ser otros dos cerdos. Arte más o menos figurativo con una datación de hace 45.500 años. La datación se ha llevado a cabo utilizando isótopos de uranio. ¿Y es la pintura más antigua que conocemos? No. En Sudáfrica hay una pintura rupestre que supera esta por goleada. Unos 73.000 años tiene. Pero es verdad que no es una pintura de ningún animal. Es tan solo una almohadilla. Un hashtag. ¿Tendrían nuestros antepasados hashtags para comunicarse?